Líneas que nos unen a los dos Fibras que tocamos desde distintos lugares Vientos que tenemos vos y yo como señales Letras del misterio o del amor Notas que recuerdan lo que olvidan las palabras Fotos que se llevan el sabor de lo fugaz Tal vez estés mirando vibrar un recuerdo Tal vez estés mirando a una chica pasar Amigo que hoy estás tan lejos Estás acá Gotas amarillas de un farol Piedras que nos laten en las manos a los dos Sombra de una hormiga bajo el sol Desde otros lados Fiebres del cuerpo y de la razón Discos que nos traen un momento y un color Humos que se duermen en cristales de lo fugaz Tal vez estés mirando vibrar un recuerdo Tal vez estés mirando a una chica pasar Amigo que hoy estás tan lejos Estás acá Amigo que hoy estás tan lejos Amigo que hoy estás tan lejos Amigo que hoy estás tan lejos